Le dimos vuelta a la energía, después de la peor gestión en energía de la historia, que nos había dejado sin gas, sin petróleo y con cortes todos los veranos. Hoy tenemos vaca muerta relanzado, las energías renovables que llegan a abastecer el 10% de la demanda eléctrica y redujimos los cortes en un 40%. Y hemos vuelto a exportar después de 11 años gas a Chile. Y estamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. Eso va a generar decenas de miles de puestos de trabajo en todo el país. Espero que lo cuidemos.